Para todos los niños ecuatorianos, saber que tienen referentes importantes, como lo han sido siempre el caso de Iván Hurtado, el caso de Bertín Delgado, de Alex Aguinaga, y ahora que está una nueva generación importante, también que junto a Ulises de la Cruz, a Edinson Mendes, Antonio Valencia, Cristian Novoa, son jugadores que deben de ser ejemplos para la niñez ecuatoriana y muchos más, Máximo Vanguera, Luis Fernando Saritama, yo creo que todos los niños ecuatorianos tienen referentes importantes en quien mirarse y a quien emular para superarse y que ojalá en un corto tiempo puedan estar en la selección nacional. Fútbol para mí es la vida, es la pasión. Creo que hay que felicitar a DreamTown por esa labor social que desarrollan, por todo lo que significa el aporte que le podemos hacer a nuestra niñez, a nuestra juventud, todo lo que están buscando con este documental para que los niños del Valle del Chota en especial y los de todo Ecuador tengan esta oportunidad de desarrollarse con salud y bueno, en la medida que podamos tener buenas personas y buenos profesionales en el fútbol va a ser muy positivo para el fútbol ecuatoriano.